Las personas están siendo perseguidas simplemente por tener conversaciones personales. Es mucho más allá de lo que podríamos pensar ahora, considerando cómo lo ve Occidente. Desafortunadamente, las personas están siendo perseguidas no solo por publicaciones, sino por sus conversaciones y discusiones personales. La semana pasada entrevisté a un periodista disidente ucraniano en el exilio. Aunque entiende inglés, me habló a través de su amiga traductora, Daria. También tuvimos algunos problemas con Zoom, probablemente porque grabamos esto solo unos días después del escándalo del servidor de CrowdStrike. Como resultado, tuve que cortar bastante el video para eliminar las repeticiones y superponer las traducciones de Daria con las respuestas de Vassil. En cuanto al contenido, también verifiqué con otra colega de Donbass, quien me dijo que la descripción de Vassil sobre la situación en Ucrania coincidía con lo que ella sabe de casa. Ella lo elogia por su valentía al hablar. Con esto fuera del camino, aquí vamos. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies, y esta noche tengo un invitado especial conmigo. Estoy hablando con Vassil Muravitsky, un periodista ucraniano que ha estado publicando informes muy críticos sobre su gobierno antes y después de los eventos de Euromaidan en 2014, por lo cual se metió en muchos problemas. El 1 de agosto de 2017, fue arrestado por las fuerzas del orden ucranianas y acusado de alta traición. Luego pasó 11 meses en una prisión en Ucrania. Recibió apoyo de varias organizaciones internacionales de derechos humanos y de periodismo. La Organización Internacional de Derechos Humanos Solidarity Network en Suiza lo reconoció como un prisionero de conciencia, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas con sede en Esninos y Reporteros sin Fronteras en Francia exigieron su liberación. Amnistía Internacional también lo reconoció como un prisionero de conciencia. Y la misión de la OS facilitó su solicitud de asilo político en Finlandia debido a la persecución por parte de las autoridades ucranianas. Vassil todavía vive en Finlandia, desde donde nos está hablando. Está asistido por su traductora Daria, quien está ayudando con el inglés. A ambos, bienvenidos y gracias por tomarse el tiempo. Gracias por tu tiempo, Pascal. Vassil, te pusiste en contacto conmigo y eres un caso muy especial, porque no suele suceder que reciba correos electrónicos de alguien que estuvo realmente en una prisión ucraniana y pasó por tales dificultades directas. ¿Podrías contarnos primero qué te pasó y por qué te acusaron de alta traición? ¿Por qué te acusaron de alta traición? La presión es muy simple, te criticas. Desafortunadamente, la situación en Ucrania es tal que no hay libertad de expresión en absoluto. Todo está siendo censurado. Vassil fue perseguido, luego encarcelado por su régimen ucraniano actual. Vassil dice que la razón por la que pidió esta charla es que está personalmente familiarizado con situaciones en las que las personas son enviadas a prisión y perseguidas simplemente por tener conversaciones personales. Está mucho más allá de lo que podríamos pensar ahora de cómo lo ve Occidente. Desafortunadamente, las personas están siendo perseguidas no solo por publicaciones, sino por sus conversaciones y discusiones personales. Lo que Vassil nos dijo ahora es que uno de los hombres de los que está hablando simplemente tenía un chat grupal en Telegram con su esposa y su hijo donde discutía la guerra actual. Estaba compartiendo algunos enlaces de medios rusos. Quizás sí eran críticos con la guerra, pero la idea es que este chat era personal. No se publicó en ningún lugar. E incluso por eso el hombre fue enviado a prisión por 10 años. Y hay docenas de casos como este. Occidente está aclamando a Ucrania como un gran ejemplo de democracia. Toda la retórica en Occidente es que necesitamos defender la democracia y los derechos humanos en Ucrania. ¿Qué dices a eslóganes como estos cuando los escuchas? Un ejemplo simple. Solo queda un paso en Ucrania. Vassil Muravitsky dice que uno de los mayores conceptos erróneos sobre Ucrania es que la libertad de expresión todavía está viva allí. Está hablando de una ley que está a punto de ser aplicada, la cual tiene como objetivo cancelar la misma idea de la religión tradicional, específicamente la religión ortodoxa. La gente no podrá practicar su religión ni siquiera en sus propios hogares. Dice que lamentablemente no se habla de libertad de expresión en Ucrania. Está a un paso de la supresión completa. Incluso durante los tiempos soviéticos, Stalin persiguió a personas religiosas y mató a sacerdotes. Pero la religión nunca fue completamente prohibida. No había leyes que pudieran prohibirse religioso. Sin embargo, el régimen de Zelensky está haciendo exactamente eso. El régimen de Zelensky y su parte están haciendo eso. ¿Cómo crees que es posible que, a pesar de la censura y represión severas dentro de Ucrania, la narrativa en Occidente todavía retrate a Ucrania como una buena democracia? ¿Por qué es que las noticias de lo que realmente está sucediendo en Ucrania no están llegando a Occidente? La razón es simple. Ucrania es una herramienta en esta guerra global contra Rusia. Y como dice Vasil, la herramienta necesita estar afilada. Por eso Ucrania está siendo utilizada en este conflicto. No estoy diciendo que esté de acuerdo con todas las acciones de Rusia, pero pensar en Ucrania como un país democrático es un gran error. Cuanto más pensemos de esa manera, peores serán las consecuencias. Un ejemplo son las personas que actualmente viven en los territorios ocupados por Rusia. Para esas personas, Ucrania ha dejado de pagar cualquier beneficio social. También afirman que las personas que viven allí no tendrán derecho a ningún pago en absoluto. Se les prohíbe participar en cualquier actividad oficial del gobierno. Así que la idea es que si Ucrania recupera esos territorios, les persoca en la que vercen, o no tendrá más que hacer eso, o no tendrá más que hacer eso, o no tendrá más que hacer eso. O no tendrá más que hacer esto. Entonces, el pequeño sector va a ser abandonado, o no tendrá más que hacer eso. Así que la idea es que le perdieron, se olvidaron, abandonaron los gente que vivieron allí. Vasil Moravitsky que una situación muy similaire ocurrió en 2014. Con Crimea, las personas que vivían allí enfrentaban problemas similares. En su publicación dijo que no deberíamos dejar a la gente sin gas, agua o beneficios sociales. De lo contrario, cuando regresemos, la gente se habrá olvidado de nosotros. Las personas necesitaban mantenerse conectadas con Ucrania. Sin embargo, por esas publicaciones y esa mentalidad, fue enviado a prisión. Puedo preguntarle, ¿cómo funcionaría eso ahora? Rusia ocupa partes del este de Ucrania. ¿Siguen funcionando las conexiones bancarias? Las personas que viven en los territorios ocupados todavía pueden acceder a los servicios de Ucrania, a pesar de la ocupación. Actualmente, solo los servicios bancarios rusos están funcionando en los territorios ocupados. Y de esto es exactamente de lo que está hablando Vasil Muravitsky. La idea es que a la gente se le negaron todos sus derechos y todos los servicios bancarios ucranianos simplemente dejaron de funcionar en los territorios ocupados. Con el tiempo, Rusia impuso una nueva ley que requiere que las personas que viven allí obtengan la ciudadanía rusa. De manera similar, Ucrania impuso una ley que establece que si usas el sistema bancario ruso y te conviertes en ciudadano ruso, no podrás seguir siendo ciudadano ucraniano. Esta situación deja a las personas en esos territorios negadas y rechazadas en todas partes. La opinión de Vasil es que estamos hablando de cientos de miles de personas que todavía aman a Ucrania. Sin embargo, si la guerra continúa, con el tiempo, la gente va a perder eso en la presidencia de Ucrania y creer que Ucrania crece. Para las personas que viven allí la situación es difícil. Incluso si consiguen un puesto como asistente de un director en una escuela, enfermera o médico, mientras viven en los territorios ocupados, enfrentan serias consecuencias. Si Ucrania recupera el control del territorio, estas personas serán procesadas bajo una de dos leyes, colaboración o alta traición. La gente realmente no tiene opción, porque el castigo comienza con 12 años de prisión y puede llegar a cadena perpetua. Eso es absolutamente horrible. Si el mundo no se termina ahora, en tres o cuatro años, se encuentren en la historia de la guerra, vayas terriot.com y no habrá ningún lugar realista en Valvats. Eres de Ucrania occidental, según tengo entendido. ¿Cómo es el ánimo en Ucrania entre el oeste, el centro y el este? ¿Ves grandes diferencias en cómo los diferentes grupos dentro de Ucrania ven actualmente la guerra y lo que se debe hacer? Mencionaste que perteneces a los ucranianos que quieren terminar la guerra lo antes posible, ¿verdad? La gran mayoría de las personas en Ucrania quieren terminar la guerra lo antes posible. La gente está huyendo, tratando de no ser movilizada, y la mayoría quiere que la guerra termine. Después de hablar con ellos, Vasil Muravitsky dice que solo el 2% de las personas que fueron movilizadas llegaron allí por su propia voluntad. ¿Crees que todos quieren terminar la guerra? Pero la pregunta es, ¿cómo terminarla? ¿Crees que un número significativo de ucranianos estaría dispuesto a cambiar las fronteras de Ucrania para poner fin a la guerra? Me refiero a ceder regiones en el este y llegar a un entendimiento con Rusia para que redibujen el mapa. No puedo responder a esta pregunta porque la gente simplemente tiene miedo de hablar sobre ello. Incluso en conversaciones personales o llamadas telefónicas con amigos cercanos, si dices cosas así, hay casos, Vasil dice que hay casos legales, donde la gente ha sido enviada a prisión por 5 años solo por compartir esos pensamientos durante sus conversaciones personales. En Zhitomir, una ciudad en Ucrania, uno de los empleados estaba hablando con sus colegas durante un descanso para fumar. Compartió un pensamiento similar sobre redibujar el mapa y cambiar las fronteras de Ucrania. Aparentemente, uno de sus compañeros de trabajo tenía un dispositivo de grabación colocado en él, supuestamente por el servicio secreto. Ese hombre fue perseguido por compartir sus pensamientos durante un descanso para fumar con sus colegas. Hay un fenómeno que ni siquiera la sociología puede explicar. Es similar a la esquizofrenia, donde las personas dan dos respuestas diferentes a dos preguntas muy similares. Si una pregunta es, ¿quieres terminar la guerra lo antes posible? La gente dice que sí. Pero si la siguiente pregunta es, ¿estás dispuesto a ceder los territorios y redibujar el mapa? La gente dice absolutamente no. Decir sí a la segunda pregunta sería un suicidio social. Sería una respuesta potencialmente peligrosa socialmente. Entonces, lo que estás diciendo es que no tenemos forma de conocer las verdaderas preferencias de la gente en Ucrania hoy sobre cómo terminar la guerra, porque no podrían expresar estas opiniones honestamente, absolutamente. Quiero decir que es simplemente peligroso. Sin embargo, la gente tiene una respuesta difícil de que se sientan por el mundo en la guerra. Sin embargo, la gente tiene dos cosas de los territorios, que se sientan por el mundo en la guerra. sin ser perseguido? ¿Todavía puedes acceder a personas en Ucrania digitalmente? ¿Aún puedes tener conversaciones honestas con tus colegas, amigos y familiares en casa? Respondiendo a la primera pregunta, es más que solo alivio. Si estuviera en Ucrania ahora, me habrían matado, asesinado o vuelto a encarcelar. Respondiendo a la segunda pregunta, sí, cientos de personas me escriben en las redes sociales, así que tengo una manera de conectarme con ellos. Ahora hay más y más conversaciones en Europa sobre cómo la guerra debería terminar lo antes posible. Más personas se dan cuenta de que debería terminarse pacíficamente. Quizás la razón de esto sea el cambio en el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, uno de los candidatos, habló sobre trasladar o al menos compartir parte de la responsabilidad de la guerra con Europa. Por eso la gente está empezando a cambiar su mentalidad. La gente en Europa es muy acogedora con todos los refugiados. Hay una opinión creciente de que la guerra debería terminar lo antes posible. Por ejemplo, recibí una Inverforos valen en Eslovaquia, donde participarán muchas personas. en Eslovaquia, donde participarán en Eslovaquia. En primer lugar, necesitamos hablar no solo de ayuda. Sí, 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 lo entendí. ¿Puedes oírme, Daria? Hay un pensamiento que quiero compartir y es que en Europa no hay personas ni gobernantes que hayan experimentado la situación que Ucrania enfrenta ahora. Entonces, la forma de terminar con esto lo antes posible es empezar a hablar de ello. Necesitamos discutir la Ucrania postguerra, cómo funcionaría y cómo se vería. No hay personas ni personas con experiencia para resolver la crisis que enfrenta Ucrania. Así, el primer paso es empezar a hablar de ello. Nadie en Europa sabe cómo hacer eso. También tenemos el problema de que el proceso político en Ucrania parece bloqueado porque no hubo elecciones presidenciales. El mandato del señor Zelensky ha terminado oficialmente. El país sigue bajo ley de emergencia. Once partidos están prohibidos. Ucrania como entidad política no está funcionando como debería. Cree que hay una manera para que los propios ucranianos cambien esto ahora, incluso mientras la lucha continúa en el este. Los ucranianos son personas pacíficas y se dan cuenta de que será lo mismo durante al menos cinco años, pero de manera realista, incluso diez. Así que no lo enfrentarán, no intentarán cambiarlo ellos mismos. Además, la gente está menos preocupada por la política. Todo lo que piensan ahora es en cómo sobrevivir. Un ejemplo es un conocido mío. Su tía murió recientemente en Kiev. Cuando intentaron enterrarla, no pudieron porque hubo un corte de energía y ninguna morgue estaba funcionando. No pudieron simplemente enterrarla. No había lugares en el cementerio porque ella no estaba en el ejército. Les ofrecieron cremar su cuerpo, pero eso iba en contra de su religión. Este es el tipo de cosas en las que la gente tiene que pensar, no en la política. Así es en la vida real. Y es exactamente por eso que los líderes rusos, estadounidenses y quizás chinos, tal vez algunos líderes en Europa, deben empezar a hablar de ello. ¿Querrías que Ucrania se rindiera si esa fuera una opción? ¿Dirías, sí, la rendición es mejor que esto? Aunque ahora estoy en Finlandia, soy ciudadano ucraniano, así que no puedo responder a esa pregunta. De lo contrario, se abrirá un caso en mi contra. Este es exactamente un ejemplo de cómo la libertad de expresión no existe en Ucrania en este momento. Diré, ¿consebiréis China? ¿Y una afro-negras? Pero compartiré un dicho chino, a veces perder una guerra es ganar, y ganar una guerra es perder. Por ejemplo, la Unión Soviética ganó en la Segunda Guerra Mundial, pero el costo de esa victoria se siente hasta el día de hoy. Siguen encontrando cementerios de soldados desconocidos. El país en cuyo territorio se lucha la guerra es el que realmente pierde. Sí, y sabes, estaba haciendo esta pregunta no porque quiera crear problemas para ti, sino porque estoy aquí en Japón, un país que se rindió en la Segunda Guerra Mundial. Y esa rendición fue el comienzo de un desarrollo muy positivo. Así que sí, pero esa es otra pregunta, lo siento. Mi pregunta es, en el proceso político en Ucrania, ¿cuál es el mayor problema? ¿Existen fuerzas de extrema derecha que hacen imposible que los políticos en Ucrania encuentren una solución diplomática? ¿O es la corrupción dentro del gobierno lo que impide una solución y mantiene a los políticos de negociar? Hay una cosa que impide a Ucrania tomar esta decisión y es la falsa creencia de que la victoria es inevitable. Zelensky habló sobre eso diciendo que la victoria es inevitable, sin embargo no lo es. Rusia tiene mayores recursos, recursos humanos y recursos armamentísticos. Hay otro dicho, cuando el hombre rico pierde sus riquezas, el hombre pobre muere. No quiero que Ucrania caiga, quiero que Ucrania siga siendo ella misma y quiero que la cultura y la gente sigan siendo ellos mismos. Sin embargo, ha perdido tanto poder. Vasil, discúlpame, ¿cuándo hablaste sobre la baja tasa de natalidad? El año pasado, la tasa de natalidad fue la más baja en 300 años. El año pasado en Ucrania, la tasa de natalidad fue la más baja en 300 años. Así que a menos que haya un avance significativo en los territorios ocupados o a menos que Rusia colapse, no hay manera de cambiar eso. E incluso si la guerra se detiene ahora mismo, tomará décadas llevar a Ucrania de vuelta al nivel de 2022. ¿Quién, en su opinión, dentro de Ucrania tiene más potencial para llevar al país hacia un futuro mejor? Quiero decir, ciertamente no es el señor Zelensky. Pero en el entorno actual, ¿hay algún político en la rada o en otro lugar que usted piense que podría servir como líder futuro para devolver la prosperidad? Es difícil decirlo porque está dejado Ucrania. Si tuviéramos que contar, casi la población de Hungría es el número de personas que han dejado Ucrania. Así que es realmente difícil decirlo. Bien. Y para terminar esta entrevista, ¿hay algo más que le gustaría que el mundo supiera, especialmente en Occidente, sobre cómo funciona Ucrania hoy después de dos años y medio de guerra? ¿Cómo funciona la Ucrania hoy después de dos años y medio de guerra? Si quieres que pueda tener una guerra, necesito tenerla ahora mismo. Está bien. Esas son palabras muy fuertes. La guerra necesita detenerse lo antes posible. Estoy absolutamente de acuerdo. Este derramamiento de sangre es horrible, absolutamente horrible e inútil. Pasil, me alegra mucho que estés hablando y que sigas informando sobre Ucrania, incluso cuando estás en el extranjero. Dalia, muchas gracias por tus traducciones. Y espero que nos sentemos juntos de nuevo cuando tengamos una mejor conexión. Gracias a ambos. Gracias, Pascal. Gracias. Daria. Gracias, Pascal. Gracias, Daria. Gracias. Si valores estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.